Julio Menchaca Salazar, candidato común de Morena, partido Nueva Alianza de Hidalgo, partido del Trabajo, realizó actos de campaña en los municipios de Pasoyucan y Singilucan, donde afirmó que el proyecto que encabeza se basa en la inclusión de diferentes sectores sociales, como las personas con discapacidad y adultos mayores, además del respaldo a la población más vulnerable. En Pasoyucan fue recibido con una muestra de folclor charro por parte de dos personas en silla de ruedas, quienes le dieron la bienvenida con un breve número musical. Cabe destacar que cada uno de los eventos de campaña de Julio Menchaca se cuenta con espacios adecuados y seguros para las personas con alguna discapacidad y para los adultos mayores debido al considerable aforo que se registra en las actividades que realiza. El candidato resaltó también que en otros partidos centran su discurso en ataques hacia su persona y que además reciben apoyo de figuras ajenas a la entidad, pero cada personaje que viene a fortalecerlos los hunde cada vez más. De gira por Singilucan, Julio Menchaca se comprometió con mujeres y hombres que tienen amor a la tierra pero que por falta de recursos deben migrar. Explicó que en breve dará a conocer cómo se va a apoyar al campo y a los campesinos a través de las centrales de maquinaria, distribución de fertilizantes, créditos blandos y ayuda en la comercialización. Asimismo, destacó la necesidad de tener un gobierno más solidario con los pueblos originarios que valore la cultura de las diversas zonas de la entidad, pues el 30% de la población hidalguense es indígena, ha sufrido discriminación y falta de oportunidades, por eso se necesita modificar el esquema de aceptación, pero también tener un gobierno austero y que atienda las necesidades más sentidas.